¿Qué es lo que te tiene que pagar? Dime qué es lo que te tiene que pagar, hijo de la gran... ¿Qué es lo que te tiene que pagar, sátiro de mierda? Enseguida maltratada, violada, van a buscar ayuda en el sistema y el sistema llena violenta de nuevo. La justicia en Puerto Rico no funciona. Tenemos el ejemplo de este guardia sátiro, quien acosó a una joven que era víctima de ley 54. Deís, ¿qué es lo que está pasando? Mira, mejor que te lo cuente la joven y luego nos vamos a los detalles. Mucha atención. ¿Cómo es posible que te violan, te maltratan y sacan la valentía necesaria para sobrevivir y llamar a la policía en busca de ayuda y el policía que te toma la querella te acosa, te agarra por el hombro, te dice, me debes, te llama por teléfono, te escribe, te textea y te dice, me debes, te acosa sexualmente y te soborna y te extorsiona emocionalmente. Tú estando vulnerable, habiendo sobrevivido a una agresión y tú tienes el coraje y la valentía de denunciarlo conociendo las estadísticas en Puerto Rico que los policías provocan más feminicidios que los mismos civiles y aún así en el tribunal el juez dice, no causa, no causa, no hay evidencia teniendo un testigo, otra víctima ¿a cuántas mujeres el guardia acusó? ¿a cuántas mujeres el guardia acusó? ¿a cuántas mujeres el guardia violentó, extorsionó, la hizo sentir como mierda luego de una violación, luego de una orden de acecho? ¿a cuántas más usó y manipuló para acusar de ella? ¿cuántas se quedaron calladas? Yo espero que el 29 de abril todas las mujeres en Puerto Rico y todas las personas que crean en la justicia social le den cita en el tribunal de Utuvago y vayan y reclamen justicia para ella y todas las mujeres en Puerto Rico que son abusadas, perseguidas, maltratadas, violadas van a buscar ayuda en el sistema y el sistema llena y las violenta de nuevo nos vemos el 29 de abril en el tribunal de Utuvago ni una más puñeta, ni una más este caso ha conmocionado a Puerto Rico y ha hecho ver que la justicia no funciona porque tal y como vemos en el titular y tal y como ha dicho esta joven no se ha determinado causa para acoso contra el policía por presunto acecho a víctima pero presunto acecho tenemos aquí los hechos de lo que está pasando y vamos a ponernos en situación date cuenta que esta jovencita llegó a poner una denuncia una querella contra su expareja porque estaba siendo víctima de ley 54 no tan solamente le daba sino que se sobrepasaba íntimamente con ella sin su consentimiento y el guardia en lugar de hacer sus labores como le correspondía se dedicó a acosarla mediante las redes sociales mediante mensajes y la acosó sin miramiento sin empatía sin humanidad sabiendo que esta persona estaba en una situación vulnerable y era una víctima vamos a leer la noticia un poco y ahora vemos los chats que también los tenemos el juez Rafael Pérez Medina del tribunal de Utuado determinó no causa contra el agente Daniel González Medina de 47 años por el delito de acoso los fiscales Juan Ayala y José Acevedo solicitaron de inmediato una vista alzada la cual fue señalada para el 29 de abril a las 9 de la mañana el policía adscrito al precinto de Utuado fue denunciado por una estudiante universitaria que se sintió hostigada por la conducta tras querellarse contra su pareja por ley 54 por resumirlo ¿verdad? y tomar una querella tenemos aquí en pantalla los chats que esta persona le mandó que este policía le mandó a esta joven estudiante también vemos como se saltó el protocolo y agarró su número celular siendo esto por supuesto poco profesional poco ético y hasta condenable porque tú no deberías de agarrar el número de nadie estando de servicio y más en esta situación eso te hace poco profesional y me atrevo a decir que esto es sancionable pero vamos a verlo porque esta persona le escribe buenos días espero que estés bien y la chica le responde buenos días ¿quién eres? y dice este tipo ¿no sabes quién soy? González y dice esta chica saludo ahora sí jaja buenos días y le dice el tipo con toda su frescura el que va a ser tu próximo novio y pone abajo si nos damos cuenta pasa que está ahí cortadito como pasaste la noche ahí el tipo ya tú sabes y sigue la conversación pero me debe que la pases bien y le dice ella gracias estoy tratando de terminar mis trabajos de la uni y le dice el tipo nuevamente pero me debes y le dice la chica pero dime que te debo dice que no me quieres pagar o no me quieres dar nada y sigue la conversación ella le dice es que ya te dije que yo no tengo dinero ¿de qué otra forma más te podría pagar? no quiero quedar en deuda contigo y este tipo con toda su frescura sabemos a lo que se está refiriendo este sátiro le dice pues tú dime cómo tú puedes y ella dice no tengo idea dime tú y el tipo sigue no sé dime tú pero quiero algo dime ahí como bien desesperado bien loco bien sátiro y le dice la chica dime qué quieres yo creo que la chica estaba jugando con la psicología para poder querellarlo y ahí se termina la conversación de este tipo el cual fue confrontado de esta manera nada más salir del tribunal permiso permiso ¿cómo que permiso? ¿qué es lo que te tiene que pagar? dime ¿qué es lo que te tiene que pagar? 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 hijo de la gran p*** ¿qué es lo que te tiene que pagar? ¡sátiro de m***a! ¡sátiro de m***a! sin lugar a dudas este tipo es un ser humano despreciable seguimos viendo las noticias las voces del sur nos dicen lo siguiente la declaración del comisionado de la policía sobre no causa en el caso contra el agente de Utuado. Las voces del sur oficial dicen, independientemente de la determinación del tribunal, en la policía de Puerto Rico, continúa la investigación de carácter administrativo con seriedad, rigurosidad y transparencia. Una vez culminada aplicaremos todas las disposiciones que nos confieren la ley y los reglamentos. Familia, esto es lo que está pasando con este guardia hablándote claro. Este guardia puerco, lo digo yo desde aquí, responsablemente al que le guste bien y el que no, que quite el video. Esta persona debería de ser destituida del cuerpo policial de inmediato. Esta persona no merece ser parte de la justicia de Puerto Rico, porque por personas como esta, la justicia no funciona. Aquí tenemos el claro ejemplo, ¿verdad? De cómo la justicia solamente existe para las personas del pueblo y para los guardias, para los poderosos, para los que tienen la protección, el gobierno, etcétera. No. Yo quiero preguntarte qué tú piensas de esto y qué opinas. Y háblame claro cuál sería el castigo justo para esta persona. Yo personalmente le pondría una orden de alejamiento. le mandaría que le pusieron indemnización a la muchachita por abusador en un momento en el que ella estaba frágil psicológicamente y lo destituiría de ser policía. Eso es lo que yo haría. Eso es lo que yo. ¿Verdad? Pero yo quiero preguntarte qué es lo que tú harías. No me extraña que Puerto Rico entero esté llevándose las manos a la cabeza con este caso. No me extraña que Puerto Rico entero esté por decirlo de alguna manera no dando crédito a esto. ¿Cómo es posible que a esta persona no le pase nada? Yo creo que deberían de hacer alguna protesta que deberían de protestar una no conformidad con no haber encontrado causa probable para sentenciar juzgar a esta persona. Yo creo que aquí todo está bien claro. Las intenciones de este sátiro el cómo se aprovechó de la muchacha en un momento de debilidad personal psicológica y cómo el tipo sin remordimiento sin pudor sin escrúpulo velando por sus propios intereses quiso literalmente aprovecharse de esta jovencita una persona con casi 50 años que se le debería de caer la cara de vergüenza. Así lo digo claro y digo lo que pienso y al que no le guste con todo el respeto ya se pueden ir para otro lado. Pero estas cosas si no las hablamos claras si no hablamos claros si no decimos las cosas tal y como son nosotros no lo va a decir nadie porque ya estás viendo tú como la policía se lava las manos y se preocupan por el suyo lo guardan no 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 tranquilo no pasó nada luego le darán un regaño oye brother no hagas esto y no le pasa nada sabiendo que lo que hizo es tremenda porquería yo estoy indignado yo lo digo claro yo estoy indignado yo estoy indignado y comprendo la indignación del pueblo puertorriqueño de tener a semejante sátiro en el cuerpo policial y comprendo perfectamente la impotencia que debe de sentir esta chamaquita de ver esta situación en la que ella se ha visto y que no se puede hacer nada mira familia yo voy a decir algo y con esto cierro y el que tenga dos dedos de frente como decimos acá el que sea un poquito inteligente va a saber que taser trap lleva razón vivimos en un sistema donde actualmente existen muchos problemas de salud mental y hay muchas personas que optan por quitarse la vida porque no quieren continuar viviendo porque tienen sus problemas y esta chamaquita en este estado de vulnerabilidad lo que habría que hacer es cuidarla en lugar de hostigarla más porque cuando vemos en las noticias a fulanito se desvivió se quitó la vida fulanita una muchachita se fue para el monte y se quitó la vida y no le damos explicación pero por cosas como esta es que pasan las cosas y si no hacemos nada no nos quejemos luego de nada así que en nuestras manos están yo aporto este contenido para abrir conciencia para pedir que esto se revise de verdad no que aquí lo que haya es un panismo tremendo cuando me refiero a panismo quiero decir que tú sabes los mismos guardias protegiéndolo los mismos meh quiero preguntarte que piensas y que opinas no olvides compartir el vídeo si estás de acuerdo conmigo darle like si estás de acuerdo conmigo y suscribirte y por supuesto dejarme en los comentarios que castigo tú le darías a esta persona no olvides compartir darle like y suscribirte para cualquier cosa tírame por instagram y si necesitas promocionarte también tírame por instagram gracias por haber estado aquí una vez más te deseo bendiciones y éxitos cuídate mucho y muchas gracias